La Secretaría de Transportes del Estado continúa con la implementación de operativos para combatir la irregularidad en el sector. Combatir el transporte irregular y continuamos con los operativos de manera permanente y aleatoria en todo el Estado. Y pues esas son las instrucciones y nosotros continuamos con esos operativos. Hemos llevado a cabo ya bastantes detenciones en esta semana. Por ejemplo, llevamos alrededor de 50 unidades detenidas de manera irregular. Los operativos se realizan en las 15 regiones de Chiapas, particularmente en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán, en coordinación con los concesionarios del sector. El funcionario rechazó que los inspectores a su cargo y que realizan los operativos contra el transporte irregular tengan autorización para estar armados, como se vertió en redes sociales. Hemos visto en las redes sociales que hay una fotografía que está circulando, pero desmentimos completamente esa información, toda vez que ninguno de nuestros supervisores de aquí, de la Secretaría de Transporte, tiene ningún tipo de permiso de portación de armas de fuego. Hay una credencial, un gafet que ellos portan, mismas que son autorizadas por parte de esta secretaría. Afirmó que los operativos contra el pirataje continuarán para retirar de circulación a quienes fomentan una competencia del leal. Alberto Salinas, en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.